El Banco Centroamericano de Integración Económica espera iniciar en los próximos meses el Programa Nacional de Construcción de Viviendas de Interés Social en Nicaragua. Se trata de un crédito aprobado en el año 2020 por un monto de 171.65 millones de dólares. Este proyecto habitacional prevé beneficiar a 7.000 familias en condiciones de extrema pobreza bajo un esquema de subsidios y a 11.660 familias con ingresos bajos o moderados bajo un esquema de créditos administrados mediante fideicomisos bancarios. En este sentido, el BESI explica en su sitio web que ya está por finalizar el Programa de Construcción y Mejoras de Viviendas de Interés Social, también financiado por el organismo y que actualmente beneficia a 11.000 familias en condiciones de extrema pobreza y aquellas que cuentan con ingresos entre 1 y 7 salarios mínimos en Nicaragua. Esta iniciativa también se ejecuta bajo un esquema de subsidios y créditos administrados por fideicomisos de la banca privada. El impacto y beneficio directo que reciben las familias al adquirir un techo digno y seguro fue confirmado por representantes del BESI a través de una visita a seis complejos y proyectos habitacionales ubicados en las principales zonas donde se implementa el programa en Nicaragua. Explican que las viviendas construidas poseen un área mínima de 36 metros cuadrados, área de sala, comedor, cocina, dos dormitorios, baño y sistema hidrosanitario, además con los permisos ambientales con la finalidad de que su sostenibilidad esté en línea con la normativa ambiental vigente del país. Detallan que para la implementación de esta iniciativa que aporta al dinamismo de la actividad económica en Nicaragua, el BESI destinó un financiamiento de 55 millones de dólares y es ejecutado por el Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural Imbur. Además participan empresas desarrolladoras y constructoras de viviendas del sector privado e instituciones bancarias. Marcos Medina, Noticias 12.